Este episodio es presentado por los queridos libros Cortesín, Tercero del Tiempo Si te gusta lo que hago, amarás mis libros El viaje de hoy es un tren turístico que solamente sale algunos veranos desde Santiago a Temuco Tiene algunas paradas intermedias, pero la más relevante es Chillán, donde se hace el cambio de locomotora En la ciudad de Temuco, después del viaje en tren, me fui al museo ferroviario, algo que también aparece en el video Tenía harta expectativa con este tren, varios de mis amigos lo habían tomado y después retornaban en bus Solamente por la experiencia de andar, yo nunca pude calzar con ellos Por eso cuando pusieron horarios en ese verano de 2016, planifique un viaje al sur integrando el tren Esto que ven aquí es la estación central de Santiago, la estación Alameda Que es la principal estación de los trenes chilenos Ya no nos quedan muchos servicios y como era un tren turístico, antes de entrar al tren Nos tocó un show de música, pues justo se acercaba el 14 de febrero, el Día de los Enamorados Voy a ir intercalando fotos y videos, porque en ese tiempo solamente tomaba fotos Grabé este viaje porque me parecía muy bacán y muy poco usual hacer este viaje Y quería retratarlo o documentarlo de otra manera, así que por eso también está con videos Pero en general yo en ese tiempo tomaba solamente fotos, aquí salgo con el tren al fondo Mi asiento era uno de los coches preferentes, que es como el equivalente de un asiento salón cama Aunque tiene varias prestaciones bien interesantes que voy a ir mostrando más adelante Me tocó uno de los asientos solitarios que miraba hacia adelante Era la primera vez que hacía un viaje largo en tren Pues antes solamente había tomado los trenes más cortitos de cercanía Como el metro tren, el metro de Valparaíso, así que estaba muy emocionado Por curiosidad, estuve en el baño del tren, no tenía idea de cómo eran los baños en un tren Así que me saqué la duda en ese momento Estos coches son españoles, de la serie 10.000 Dentro de varias compras que hizo la empresa de Ferro Reyes del Estado a la compañía Renfe de España Son coches cómodos, yo al menos encontré bien cómodo el coche preferente Y los asientos también tienen buena reclinación, hay harto espacio Aunque el precio y la duración del viaje en el tren lo deja más como algo turístico Que como un servicio regular, por eso solamente sale en verano y en fechas muy especiales No todos los años, incluso este año 2020 no salió Como para mostrar un poco, el asiento viene con enchufes convencionales Eso me gustó mucho, me sirvió para ir cargando las baterías de las cámaras, el mismo celular Hay un espacio para guardar cosas, yo no lo ocupé, pero se ve bastante útil Y en cuanto a la reclinación, se activa moviendo un botón Uno activa el botón, tienes que cargar el cuerpo para que el asiento se vaya para atrás Y el equipaje puede dejarse tanto en un espacio de arriba del coche como en unos de los extremos Algo bueno del tren es que se pueden transportar animales sin problemas en una jaula Después, como es un viaje nocturno, nos dieron una almohada y una frazada para dormir El coche en todo momento fue servido por una azafata Ella iba respondiendo a las consultas de los pasajeros, entregando el servicio Y también brindando la información relevante con respecto al tren No recuerdo exactamente cómo, pero en algún momento nos comentaron que podíamos cenar en el tren Y nos fueron asignando turnos Como era víspera del 14 de febrero, el coche estaba decorado con algunos motivos de ello Y en mi caso, como viajaba solo La gran mayoría de la gente que toma el tren viaja en familia, en pareja Me asignaron en la mesa con otras chicas que también viajaba solo Así que fue simpático La cena era algo aparte del pasaje Es decir, se pagaba aparte Cada persona podía elegir distintas opciones dentro de un menú, como en un restaurante Igual fue entretenido y la comida estaba bien rica Ya después de cenar todo eso, como que quede pochito y listo para dormir En cuanto a precios, era como comer en un restaurante El vagón estaba lleno, como que todos quisimos cenar Y por la fecha del 14 de febrero también estaba la televisión haciendo un reportaje Busqué en internet y gracias a Web Archive Pude rescatar parte del menú que se ofrecía en el servicio Ahí pueden ver las opciones de entradas, carnes y platos calientes Además de ellos se ofrecían sándwiches, pizzas chicas, revestibles, vinos, algunos postres En mi caso, como vieron, yo pedí carne con arroz y una bebida Después de la cena, ahí como que apagaron las luces para que durmiéramos Y el tren siguió su curso hasta Chillán Donde estuvo detenido por un buen rato haciendo el cambio de locomotora Desde Santiago a Chillán, la red es eléctrica Y en Chillán, para seguir el viaje, se hace en una locomotora diésel Yo, a pesar de que tenía sueño, igual no podía dormir A veces tengo problemas para dormir Así que me fui al coche comedor un rato Me sorprendió ver que no era la única persona sentada en el coche comedor Esperando a la nada Y no recuerdo haber pedido algo, pero me senté ahí a relajarme A relajarme y también a disfrutar y descansar un ratito fuera de asiento Les armé una mini ficha con los trenes Este viaje, por lo que estuve viendo en fotos y videos de varios treneros Ha sido realizado con dos locomotoras Algunos viajes los han hecho con la E3020 Que es una locomotora italiana E30 de los años 60 Y otros viajes los han hecho con la E3209 Que es una locomotora E32 De la misma procedencia y temporalidad Pero es una locomotora más potente Y le apodaban Sofía Loren por sus curvas y porque la encontraba muy bonita Desconozco cuál me tocó ese día Porque yo no alcancé a llegar al inicio del tren para verlo Por otra parte, en Chillán se hace el cambio con la locomotora diesel D16005 Esa locomotora es estadounidense Y en otros tiempos mozos Comandaba el tren hasta Puerto Montt Cuando había tren hacia esa zona Hoy en día como servicio regular Solamente está el Terrasur electrificado a Chillán Y hay otros trenes al sur que son turísticos como este Pero de forma muy muy esporádica Estos eran los precios del tren Lo que más convenía por lejos Era comprar ida y vuelta para tener un 25% de descuento Hay personas que de hecho viajaban a Temuco Solamente para andar en el tren y ahí armaban algún panorama Dentro de fines de semana En el anuncio salía la locomotora E3020 Algo muy bacán fue poder experimentar y amanecer en el tren Con el sonido del traqueteo de las vías Fue un poema, un momento lírico También se veía en el horizonte Uno de los varios volcanes que hay en el sur de Chile Probablemente el Antuco o el Kayaki Mirando el mapa y jugando con el horario Lo otro que era muy bonito Era la esencia como que ya de sentirse en el sur Mirando los paisajes que se ven desde el tren Ya si bien no se podía abrir las ventanas para sentir los aromas Si los paisajes eran alucinantes, muy bonitos Y llegar al sur en tren tiene su magia Tiene un qué sé yo muy muy bonito De lo que tengo anotado Una curva, esta curva Correspondería al sector de Coihue Lo que más me preocupaba a mí Y estuve atento a todo el camino para ello Y varios pasajeros también Era cuando íbamos a pasar por Coyipulli Porque en ese momento estaríamos cruzando el viaducto del Mayeco Y eso quería verlo sí o sí Era lo que más me importaba de todo este viaje en tren Era andar en el Mayeco Y fue muy emocionante cuando pasamos por ahí El viaducto fue construido entre 1886 y 1890 En una época en que en Chile, más que caminos tenía muchas vías férreas Y todos hacían tren Y también tiene todo un simbolismo Porque con él se logró llevar el tren hacia la Araucanía Y hacia otras partes mazureñas Aparte de que es muy lindo En la parte del museo les voy a mostrar más de este viaducto Así que por mientras, disfrutemos Después de pasar el viaducto, que fue maravilloso Uno de los tripulantes del tren nos fue pasando lo que sería el desayuno El desayuno consistía en un jugo, una barra de cereal y unas galletas Eso sin contar con que la gente igual podía ir a la cafetería Tomarse algo caliente, aparte digamos En el viaje, pese a que en la primera parte con la locomotora eléctrica Tuvimos algunos retrasos Así todo el tren cumplió relativamente bien en su itinerario Yo tenía miedo de que pasara muy temprano por el Mayeco Y no pudiéramos verlo con luz de día Y afortunadamente, y tal como lo vieron, no fue así Lo vimos impecable, impecable El tren llegó a la estación de Temuco Había mucha gente que se congregó para ver la llegada del tren Y bueno, como que el tren tiene esa magia De que impacta mucho a las comunidades Y la gente les tiene mucho cariño Sobre todo en el caso de Temuco Una ciudad que se desarrolló y creció mucho gracias al ferrocarril Esto ya era la locomotora diesel manoverando Yo después de estar en la estación, me fui a pie hasta el Museo Ferroviario Pablo Neruda Este museo es uno de los mayores atractivos que tiene la ciudad Dentro de su casco urbano y está cerca de la estación En el camino, aproveché de retratar algunas micros de Temuco Todo se veía muy tranquilo, como un buen sábado por la mañana De las micros, la de antes era una 4A en Leyenda Que hoy está dada de baja Otro bus de manufacturas chilenas Este es Metalpar Pucara Evolution Más chiquito es así, con chasis 712 Y hay un bus chino, Jouji Armado acá y renombrado como Metalpar Maule Pero se nota a lengua, es que es chino, estaba nuevo en ese momento Del museo tampoco es que grabara mucho Así que voy a ir intercalando grabaciones con fotos Acá aparezco con el tren italiano AMZ 51 Que está justo a la entrada En la ficha que sale en el museo Sale que este tren fue fabricado por Breda en el 61 El tren tenía 4 coches generalmente Cada extremo era una cabina Lo que ayudaba a que no tuviera que usar la tornamesa Para darse la vuelta Sirvieron por 40 años Tenían un coche, cocina y bar Y trabajaban en rutas de alta demanda Como Santiago Concepción, entre otras Dentro del museo, justo me topé con una de las visitas guiadas Y nos mostraron una sucesión de varios coches Que están conectados para la exhibición Así que vamos con el video El museo tiene varios coches De hecho, en el sitio web del mismo van a poder conocer Todas las cosas que poseen con una breve descripción Este coche que estamos viendo era un coche dormitorio Con camas, asientos y baños Era como la opción más lujosa de viaje que existía en ese momento Hoy en día hay varias partes del mundo donde se ofrece este tipo de coches Pero no es el caso de Chile Los coches que vamos a ver en esta parte Son todos de origen alemán Construidos por Linke Hoffman Entre 1920 y 1935 Periodo entre guerras mundiales en el fondo Una cosa curiosa Es que los dormitorios de personas casadas tenían puertas Pero para el caso de personas solteras No existía esa separación Y era solamente una cortina No conozco a nadie que haya usado estos coches en servicio Así que si alguno conoce a alguien Podría compartir su experiencia Sería algo entretenido Aprovechamos de aprender más Sobre cómo era andar en tren en esa época Después del coche dormitorio Entramos en lo que es el coche presidencial En este coche iban de gira los presidentes en esos tiempos El primero fue Pedro Aguirre Cerda Estamos hablando de la década del 40 Y el último fue Patricio Elwin en el 90 Así que estamos hablando De por lo menos unos 50 años o más de servicio Hoy en día no hay un vagón presidencial Es cierto que a veces salen algunos trenes con los presidentes Pero lo que sí hay son aviones presidenciales Y en Chile es un Boeing 767 Algo sumamente curioso de este vagón Es que tenían dos dormitorios Uno para el presidente Y otro separado para la primera dama Y de lo que leo en Plataforma Urbana Que tiene una guía completísima del museo Estaba mal visto que durmieran juntos fuera de la casa Así que por eso eran dos habitaciones Igual es súper raro Aparte que las piezas tampoco eran iguales El presidente es más bonita Opinión personal, por supuesto Después del coche presidencial Entramos en uno de los buscarriles Este fue fabricado en Alemania Por Ferrostal en el 70 Trabajaban en ramales Que son servicios locales chiquititos Valdivia, Panguipulli Es como una micro con rieles Ya porque una de las gracias Es que no necesito una estación para parar Puede parar en cualquier parte Algo muy útil en el campo Para ir acercando a la gente Para ir llevando también sus mercaderías Y también económico de implementar Hoy en día el único ramal que funciona Es el servicio Talca Constitución Y de hecho, acá ven una foto Que tomé de este buscarril Es un modelo distinto De que corre hacia Constitución A ver cuando publique ese viaje Pues ya lo hice y es muy, muy bonito Si pueden hacerlo, se los recomiendo también Vale la pena, totalmente El museo es gratis Lo único que se paga es lo que se llama El museo de sitio Que es donde está la casa de máquinas Después del terremoto de 2010 Esta zona está con daño estructural Entonces, por eso la exhibición Se armó de esa manera Los valores son los mismos que hace algunos años Puede cambiar un poco la conversión con el dólar Pero por el momento en que vivimos Debería ser representativo igual En la casa de máquinas Hay muchas locomotoras Cosas muy lindas Y la que más destaca O la que es más linda para mí Es la locomotora 820 Que es de vapor Esta locomotora sigue haciendo servicios de turismo Hasta el día de hoy La sacan a hacer el tren de la Ucanía De vez en cuando Y nunca me he subido a ese tren Pero debe ser bonito Debe ser bonito Por lo menos lo que se ha visto en video Es que es bonito Temuco es una ciudad ferroviaria por excelencia Al menos en antaño Ahora igual con este museo Temuco tenía 12 años de existencia como ciudad Según el sitio web del museo Cuando llegó el tren Y obviamente revolucionó todo Todo, 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 todo Aparte también la nombraron capital De la provincia de Cautín Temuco fue una de las cabeceras principales La gente llegaba en tren para acá Y desde acá salían ramales hacia otras ciudades Y pueblos de la zona O se hacía cambio de locomotora Para viajes que eran más hacia el sur Estas tierras tienen harta producción de cereales Y se usó el tren para ir transportando todo eso Se imaginarán todo el auge que tuvo Temuco Todo el movimiento que debió tener la ciudad En torno a los trenes Así fue que llegó a tener esta casa de máquinas Y una carbonera porque los trenes eran a carbón Como siempre en Chile no querían conservar este patrimonio Casi venden todo esto Pero afortunadamente la Asociación de Conservación del Patrimonio Ferroviario La Intendencia y me imagino que también otras iniciativas ciudadanas Impulsaron la iniciativa para declarar esto un monumento histórico Y de verdad hay que darle las gracias Porque si no, todo esto no existiría Así es Chile con el patrimonio Afortunadamente pudieron conservar esto Después de que vean las maquetas Que están en la Galería de Arte Les compartiré algunas fotos y otras explicaciones Antes de que termine el episodio De mi parte espero que lo hayan disfrutado muchísimo Para mí fue lindo poder rememorar este viaje que hice hace tiempo Ya el hecho de viajar sobre el viaducto del Mayeco era algo fascinante Mucho más poder conocer más historias de los trenes de acá En lo personal también encuentro que este museo es uno de los más completos En términos ferroviarios de Chile Hay muchos trenes, muchas cosas muy bonitas Está todo bien explicado Así que si te gusta el tema, tienes que venir también En esta foto aparezco con la locomotora 820 Ya me subiré un tren de vapor, ya lo lograré Acá tienen algunos datos Este tren sigue vigente y hasta el día de hoy hace servicios turísticos Hay que ir bien dateado, eso sí Porque los pasajes se compran allá No es como que uno de Santiago pueda subirse al tiro Como info adicional, les hice un resumen con lo que encontré del tren de la Araucanía Es un paseo que espero poder hacer alguna vez Aunque no hay fechas programadas todavía El tren de Temuco va a Lautaro, ahí hace una detención para lubricar piezas y se prosigue hasta Victoria Y ahí me imagino que te recibe la comunidad, la gente podrá almorzar Me imagino, pero yo no lo he hecho Y después se devuelven a Temuco Desde Temuco hay un tren regular Es un tren que va a Victoria todos los días, pero es un horario por sentido al día Se hace con un tren ligero a diésel, eso es lo que quiere decir la sigla TLD El tren también es español, comprado a Renfe dentro del mismo paquete De muchos trenes que se les compró a la empresa de transporte de allá Una pieza que pasa a Piola en el museo, pero que es interesante Es este autocarril Packard, construido en Estados Unidos, en Ohio Era el autocarril presidencial Eso quiere decir que el presidente podía viajar por las vías del tren en este auto Después, este autocarril pasó a la empresa de ferrocarriles Y ahí lo usaba el director general Igual debía ser entretenido ver a alguien en el autocarril por las vías Debía ser toda una experiencia También sale un pedacito de La Oda de los Trenes del Sur Que escribió Pablo Neruda El museo recibe su nombre no solo por un tema turístico Sino porque el poeta vivió en una familia ligada a los trenes Y pasó parte de su infancia y adolescencia en Temuco Por último, el hermoso viaducto del Mayeco Es muy lindo este puente ferroviario Y también tiene todo un simbolismo detrás que lo hace aún más lindo Se puede ver desde la carretera Igual cuando uno viaja en bus a Temuco Suele pasarlo de noche y no se ve Por eso no lo he mostrado en ningún viaje Hay gente que para conocerlo Acude directamente a la ciudad de Coyipulli Que es donde está Así que es lindo, vale la pena verlo Y cruzarlo, ¡ay qué maravilla! ¡Qué maravilla! Después ya de todo este periplo en tren y la visita al museo Yo tenía que continuar mi viaje Porque la idea era integrar el tren al viaje al sur Pero yo quería ir mucho más al sur Puerto Varas me esperaba Y para eso, como no hay tren Tenía que irme en bus Y me tocó este lindo Taebús Muy hermoso el bus Así que ahora sí que me despido Despido todo este día Espero que lo hayan disfrutado mucho Montones de saludos, bendiciones Ya nos veremos en más videos Y muchas gracias por la sintonía Por la buena onda Que esté muy bien Cuídense Así que